Momentos de angustia se vivieron en una procesadora de pollos ubicada en la doble calzada Buga Tuluá, cuando una luz de tierra causó la muerte de un trabajador que estaba en una excavación. En un video aficionado quedó registrada la angustia de varios trabajadores tratando de rescatar a uno de sus compañeros que estaba sepultado por un hombre. Pese a los esfuerzos que se hicieron en el trabajo de las retroexcavadoras, fue hallado sin vida Jorge Andrés Lozano, natural de la ciudad de Buga. La impotencia de los compañeros de trabajo previdente tras los fallidos intentos de hallarlo aún con sin vitales.